Bueno amigos, ya casi terminamos con la casita. Bueno amigos, solita vamos a empezar con la base y todo. Bueno amigos, ahorita cuando llegue el día, ya se saldría, bueno, vamos a hacer esto. Luego seguimos así, a ver qué pasa. Vamos a hacer la masa, así bien. Bueno, así aquí vamos a destruir, un poquito, necesito aquí, hacer una puerta. Aquí voy a hacer una puerta, aquí voy a hacer una puerta, aquí voy a hacer más, aquí voy a hacer una cosa así. Ay, con la pompa, necesito, pero ¿qué voy a hacer? Llamo a la nana, luego para cantarles una canción. Bimbo, bimbo, no me quiero saludar. 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 Oh ya. Entonces voy a cantar la canción, porque no sé si hay que dormir. Entonces es que tengo una base, pero bueno. No, aunque hay tiempo de... No, esto como es. Ahora le puedo hacer... A coser. Ahora le puedo hacer... A coser. Y bien, aquí no. Bueno, esto es un... Y que es que... Bueno, ya vamos a hacer esto. Aquí no puedo. Yo solo puedo que me solté toda semana. Me hace la pompa. Y luego, vamos a ponerle a hacer mi masa. Como decía, no sé, chicos. Mañana voy a hacer un video de... De alimenta a los paques. Esto es mucha piscina. Esto es mi hijita. Y luego podemos usar la cosita. Esto aquí. Y aquí ponemos una mesita. Y aquí. Y esto. Y voy a poner las dos tochas. Y aquí. 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 Bueno amigos, porque nos falta esta cosita, pongamos ya afuera, pongamos ya afuera, que y salamos con esos Pues está acabada, ¿no? Pues se me ha acabado con la casita El amigo llegó y acabó el video, así que ¡Adiós! ¿Ya acabaste? Sí